¡Hola a todos gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En el capítulo de hoy vamos a hacer un experimento muy raro. Vamos a jugar Pyke a The Carry con Maokai Support AP. Hay dos combos principales que tiene Sabotlin. El primero es que si Maokai da la W, Pyke muy fácilmente puede dar la Q o la E. Y el segundo es que Maokai puede colocar un montón de pinpollos en el arbusto y con el gancho los puede meter dentro. Así que preparados para una partida llena de locura con Seven y nos vemos en la grieta. Vale gente, vamos a jugar Pyke-Maokai. Es un combo que tiene muchas sinergias distintas porque básicamente cuando Maokai pone los pinpollos podéis enviarlos dentro con la Q. Maokai puede tirar la W entonces tú no fallas la E. Tiene como mucha sinergia. Problema, que tenemos una botlane muy complicada que es Vainelux. Así que vamos a ver qué podemos hacer porque es un matchup complicado. Pero bueno, si superemos esto, podemos superar cualquier cosa. ¿Crees que los podemos llegar a chisear aquí o qué? Yo creo que sí. De hecho, mira, podemos poner un guard aquí y tú los puedes meter con la Q dentro. ¿Sabes? ¿Cómo, cómo, cómo? En plan, claro, si pasan por aquí tú los puedes meter con la Q dentro. Ah, claro, claro, claro. O sea, da lo mismo por donde vayan. Cierto, cierto, cierto. Vale, espera, espera como al minuto 15, al 20 yo creo, para que no se te vayan. Sí, voy a esperar. Al 20 metes, mételos bien pegados aquí. Te pones en el bordecito. Vale, yo creo que ya puedes meterlo. Ahora. Uy, estoy nervioso, ¿eh? Estoy nervioso en este capítulo. Son, chavales, son regalos, ¿eh? Estos son regalos. De los más snowball y más complicados, ¿eh? También porque si te quedas por detrás es difícil darle la vuelta. Vale, por algún lado van a volver estos. Supongo que sí, a ver. ¡Oh! Mira, 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 quito, quito, quito. Vale, ya está, ya está. Pero qué va. Qué buena ese último. Está bueno. Vale, ven para aquí. Está la Lili aquí limpiando, ¿eh? Vale. Lo bueno es que puedo hacer así, ahora. ¡Oh! Vale, ¿estamos? Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Es que no te puedo seguir con nada y la Lili aquí. No me he salto todavía, ¿eh? Ojo, ¿eh? Vale, 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 vale. ¡A nivel 2! Sí, sí. Es que encima me voy a ir curando ahora, ¿eh? Yo me tiro poción. Te he dado, ¿eh? Vale, estoy a punto de subir al nivel... Yo también, ¿eh? A nivel 2. Voy. Nice. Vale, nice. ¿Vamos? Tengo... Tengo Q, pero... Pero no tengo nivel 2. No, no, no. Vale, tenemos que pushar esto. Da igual quién se lleve a los minions, ¿vale? Tenemos que pushar. No, vaquemos, vaquemos. Quítate aquí. Vete, vete, vete. Vete ya, vete ya. Yo soy nivel 1 todavía, ¿eh? Da igual, da igual, da igual. Lo importante es el tiempo. Vale. Porque ahora es que si no con Pyke no pusheas, ¿sabes? Ya, ya, ya. Lo bueno es que se ha muerto. Voy a pillar esto. No, de hecho voy a pillar esto. Y vamos a ir directamente con botas y todo para aguantarles un poquito. Vale. Yo lo bueno es que como voy con producción reutilizable, vamos a hacer mucho lo de baquear. Tenemos que... Es muy importante en esta línea... Baquear mucho. Baquear mucho. Y identificar muy bien las ventanas de back sin pushear, como esta. La vaina ha perdido una barbaridad aquí. Ahora es Chilling. Maokai es nivel 1, ¿vale? Tenemos que entendernos. Chilling que está oleada bajo torre. Y en la siguiente podemos intentar algo. De todos modos, no tenemos summoners, ¿eh? Por lo que... No nos podemos venir muy arriba. Lo bueno es que encima Maokai la han buffado. En plan, y para no joder. Voy a subir la W para que no se escape. Vale. Yo esto lo quiero jugar muy tranqui, ¿eh? De momento. Sí, sí. Tú tranquilo. Tú tranquilito, que yo aquí vengo de chill. Nice. Como tengo la runa, me puedo meter muy a lo yo luego. Puedo pillar a Lulu, ¿eh? El majo todo. Ahora yo ya soy 3. ¿Vale? ¿Vale? ¡Uy! Vale, nice. Aplaseado. Oye, ¿qué me haces pegándome? Suba el 3 ahora, ¿eh? Te puedo dar, ¿eh? Sí, yo creo que ahora... Lo único que si matamos a la Lulu... Yo creo que podemos matar a la Vayne. Cuando me digas que vas con la W... Espérate que me curara con la pasiva. Te he curado. Y esperamos a que tengas el 3 también. Lo tengo ya, me voy a tirar si quieres. Vale, cuando quieras. Fuera, fuera, fuera. Cuidado. Le he dado. Vale, cuidao, ¿eh? No me puedo hacer nada. Vale, nice. ¿Puede venir Poppy, eh? Si viene Poppy, sería un regalazo. ¿Viene Poppy? Vale. A por Lulu, ¿eh? Vale. Nice. Se mete esto, ¿eh? Vale. Me meto para atrás para que no me vea a mí. Nice. Qué bien. Vale. Vale, pushamos esto rápido. Esto tiene que ayudar aquí. Sí. La Poppy. Yo aquí ayudo. ¿Cómo puedo? Es que Pyke es muy bueno peleando, pero pusheando... Limpiando. Es horrible. A ver, te voy a pillar la Tiamat, ¿eh? Vale. Y todo por culpa de G2, ¿eh? Que lo jugaba en top y le nerfearon el push. Con el TP aún me acuerdo, ¿eh? Cuando iba con el TP. Rápido y veloz. Vale, nice. Bien. Vale. Pues sale. Nice. Ojo, vienen, ¿eh? Nada, me voy. Yo me voy, ¿eh? Y a mí no me pilla. Vale, nice. El mandato, lo bueno es que tengo la primera parte del CD con mucha vida ya y tengo más CDR. Vale. Por lo cual, nice. Tengo el exhaust en 25. Y esta va a pushear a tope, ¿no? Vale, yo tengo botas y tengo ya la daga dentada, ¿vale? Tengo un daño descomunal. Pues llegamos bien, ¿eh? Eso sí, poco mano. Voy a pillar una placa. Voy a llegar al gordete, ¿eh? Voy a llegar al dorco. Tiene en placa, pero da igual. Sí, pero bueno. Vale, es importante que yo tire la E antes de que tú entres, porque la E tarda en llegar, ¿vale? O sea, tienes que decirme, vamos, y lo tiramos como a la vez. Vale. No, igualmente es que antes le he engancho a un minion, ¿eh? Cuando le vaya a pegar, ¿no? Entro cuando le doy la vuelta, ¿eh? Vale. Vale. Le damos, ¿eh? Me voy, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. No creo que me vaya a poder ir, pero lo intentaré más. Vale. ¿Qué curas? No. No te creo, es alguno de vida se ha ido. ¿Qué hace aquí la Lilia, tío? ¿Qué hace aquí la Lilia? Lleva aquí media hora esperando, ¿eh? Sí. O sea, lleva ahí desde... Bueno, encima es que va a 4-3. Qué animal. Qué animal. O sea, lleva ahí esperando desde que se ha podido abusar. Sí, sí, sí. Bueno, a tirar limpiar, ¿eh? No tiene limpiar, ¿eh? Vale. O sea, que en teoría podemos darles. O sea, aquí con Ignite nos hacíamos 2-3 fácil, pero... Vale, nice. A ver si me da tiempo a llegar. Difícil, pero a ver si me da tiempo a meterme por la espalda. Vale, yo les voy a cancelar el back, ¿eh? Sí, si le cancelas el back, dale caña, ¿eh? Voy a evitar esto. No me puedo pegar sin nada más, pero... Cancela más... Bueno. Tenemos que cancelar. Sí, voy yo. Si quieres me para allá. Sí, sí, sí. Y ahora le cancelo yo otra vez. No quiero perder, niño. Higila, higila. Vale. Me voy a morir seguramente, pero bueno. Igual da igual, es worth it. Vale, encima me voy a matar a Lule, puta madre. Y a frasear, pero si no me voy a matar Lilea. No, no, no. Está genial. Y encima se muere Vayne, ¿eh? O sea, en plan... Por eso. Lo único que yo puse tan lento... Nos van a campear, ¿eh? Nos van a campear. Como todas las partidas de BreakingBot se ven. Siempre nos odian, chavales. Nos tienen miedo. Uy, va. Se me ha frecuido. Vale, ya está. Tengo ulti yo ya, ¿eh? Voy a pillar una plaquita. Vamos a medio, vamos a medio, ¿o qué? O podemos perder pimpollitos, ¿eh? Vale. Sí, yo creo que podemos matar muy fácil en línea primero. Más que nada porque yo tengo ahora mismo Ignite y tú tienes todo, ¿eh? Vale. Sí, yo tengo hasta Flash, ¿eh? En plan... Vale. Vamos a trapear aquí con los pimpollitos, aquí si quieres, en este. Mira. Porque se los van a oler. Ven, ven, ven. Vine, ven, ven. Vine Lilia, vine Lilia. Vete. Vale. Tengo ulti, ¿eh? Tengo ulti. ¿Tienes para girarte cuánto? Dime los cooldowns. Tres segundos me puedo enganchar. Vale. Te voy a dar la vuelta. Muy fácil, ¿eh? La puedo pillar a esta, ¿eh? Si la pillas, está muerta, ¿eh? Espera, 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 espera. Vale. Lo digo porque yo tengo Flash, tengo todo. Van a estar aquí todo el rato. Mira, 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 mira. ¿Vale? Vale. ¿Apiarlo? Vale. Tengo ulti, ¿eh? Pero poco a poco. Vale, cuidado, ¿eh? Vale. Ven para atrás. Tengo Flash, ¿ahí? Vale, entre para acá, entre para acá. Te salgo, te salgo. Tengo ulti. ¿Vamos? ¿Puedes? A por el lugo. Vale. No, se me termina. Oh. He intentado pararlo. Vale. Ha pillado el 6, la lulú. Vale. Bueno, hemos hecho un 1x1, ¿eh? Con Lili. Sí, está bien. Con el shutdown está bien. No tiene ni R ni R. A ver si viene esta. Y le damos cañita. Voy a llegar. Vale, bien. A ver, nos estamos comiendo el campeón, lo de simples, chavales. Ya sabéis que nos odian. Pero imaginaros que esto fuera una línea en plan que nuestro jungle también viniera, pues estaría muertas todo el rato. A por el lugo. A ver, está. El día se ha comido ahí todos los 7 minutos de wasca que tiene. Estamos yendo, ¿eh? Yo llego, yo. Vale. Estoy yendo, ¿eh? Si la pilláis. Vale. El mesado se lo lleva, se muere, ¿eh? Vamos a por la otra mientras. Vale. La pillo, la pillo. Vale, flash. La puedo enganchar, ¿eh? Yo no puedo seguir en nada, ¿eh? Esto va a quedar encima. Bueno, ha tirado todo otra vez. Vale, tengo mucho en el bolsillo, ¿eh? Vale. Vamos a pillar una placa e irnos. Te da tiempo. Sí, pero... No viene Lili, está en medio. Vamos. Yo me voy ya. O sea, me quedo aquí para pillar. La pillo yo. Cuidado, viene Lili, ¿eh? Ya, lo sé, lo sé. Vale, tengo el Draktar ya. Tengo el Draktar. Nice. Perfecto. ¿Nos damos esto? Pues la esta, tú. Grande. Vale. Vamos a pillar a esta, mejor. Estoy viniendo. No tiene ulti Lulu aún. Creo que le faltará poco, porque aún no tengo ulti yo, ¿eh? Bueno, pero es que estoy solo aquí. Sí, 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 está solo. Y voy a llegar dentro de nada. Nice. Hay muchos pimpollitos ahí, ¿eh? Cuando quieras. No, 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 no. Viene ahí, está Lili, está Lili. Está Lili, la he visto. Sí, sigue aquí, ¿eh? No para campear, ¿eh? Vale. Se la he visto. La he visto un segundo, tú. Pero está aquí, ¿eh? 100%. Vale, está en media hora. Pillo 6 ahora, ¿eh? Vale. Tienes R, ¿no, Matisse? Sí, tengo todo. Vale. ¿Se le pierde ya eso? Vamos, ¿eh? Vale, vamos. ¡A por ella! Sí, sí, mira, mira, vete, vete, huye para allá, huye para allá. Exacto, claro. ¿Qué tengo mis colegas? ¿Qué tengo mis colegas? Tiro la ulti aquí. ¿Vamos aquí, eh? Sí, sí, la pillo, ¿eh? Si la estampa. ¿La pilláis? ¡Ay, qué bonito! Qué bonito, señor. Y ahora, papu. Y encima yo pillando ahí, pillando dinero, ¿no? Claro, claro. Bueno, ¿te lo has llevado tú el de este también? Hombre. No, el de otro no, pero el de antes sí. O sea, mira, mira el dinero que tengo. Vale, tendrás que vaquear, ¿no, pues? Sí, sí. Voy a guardearte si quieres, para que no te vengan ahora. A ver, me gustaría llevarme una plaquita. Ah, pues yo creo que no podemos pillar una, ¿eh? Vale. Bueno, nos podemos pillar, ¿eh? Corre, corre, imagina. Yo sí, va, voy. Cuidado, ¿eh? Sí. Vale, y nos vamos. Vale, nice. Nos piramos. Pero vamos, como si lo hubiera un mañana. Lo bueno es que tengo el exhaust en un minutito. Vale, perfecto. Yo tengo el ignite ya. Y tengo ya el buen imperial. Sigue la lila abajo. Nos acaba de tirar un pedrolo de esos de los suyos. No, no, si va a estar en botlane todo el rato. Ya te lo digo yo. Bueno, bueno, bueno. Ya te aviso yo de que su plan va a ser ese. Nuestro y a su uno parece muy apañado, ¿vale? Pero lleva buen farmeo. Así que igual nos sorprende. Bueno, y conmigo hace... Lo importante es el top laner, sobre todo. En la compo que tenemos. Ah, el Nasus. Yo creo que está farmeando muy bien. Vale, nice. Vale, nos interesaría tirar la torre de abajo y empezar a movernos, ¿eh? Yo tengo R ya, ¿eh? Vale. Así que... Voy a guardear. De hecho, yo creo que pusheamos y nos movemos a medio, ¿eh? Con Yasuo tenemos un combazo. Vale. Voy a guardar aquí. Nino, yo tardo tres años en pushear. Nice. Yo te ayudo a pushear y ya está. Ya. Nos vamos a medio, ¿eh? Sí, sí. Vamos. El problema es que ahí está esto, ¿eh? Por aquí, por aquí. Por aquí. Nos van a ver. Bueno, vamos a quitarlo. Da igual, no lo toques, no lo toques. Bueno, da igual. Da igual, lo quitamos. Se piensa que estamos aquí, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y vamos a medio. Directamente. Vale. Pues pulseamos, ¿no? Yo qué sé. Pidamos una placa. Bueno, Carly no tiene vida. Sí, vamos a pulsear a medio. Porque... Espera, voy a ir, ¿eh? Voy a ir. Bebé. Yo voy yendo. Más lento, pero bueno. Vale. Nice. El roaming. Perfecto. El roaming. Si viene alguien, tengo un ulti, ¿vale? ¿Vamos abajo o qué? Vamos abajo. Hombre, hombre, que nos tira la torre. Tengo la R, ¿eh? Yo también. Yo... No, a mí se me va a ir, ¿eh? La R. Se van a ir. Pero voy muy fuerte, pero al mismo tiempo me da miedo. Se van, se van, se van. Vale, vale. Tienen miedo, tienen miedo. Mejor. Ni lo van a intentar, ¿eh? Te lo digo yo. A ti quieta, niña, ¿eh? Tenemos un problema, ¿eh? No te llevo de compras, ¿eh? Vale, nice. Va a venir Lilia. Vale, 30 segundos, ¿vale? No podemos luchar hasta mi ulti. Ya, pero que va a venir Lilia, ¿eh? Sí, sí, sí. Si viene Lilia y tengo ulti, yo creo que podemos hacer cositas, ¿eh? Vale. Mira, mira, mira. Ya viene para acá. Vamos a respetarla un montón. Si vienen, nos vamos. Tranquilamente. Vale. Voy a ir cogiendo, curándome un poquito. Vale. Yo me voy con la E, a la que venga Lilia y ya está. Está aquí 100% de cómo jugaba. Sí, sí, sí. Está aquí, está aquí, está aquí. Está esperando a que le engagueemos. Me tengo que ir a nobitear. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Ya sé que si ya la voy. La te vas a voy, ¿eh? Que no cuela, hija. Yo creo que se ha ido ya, ¿eh? No, no, sigue aquí. Créeme, ¿eh? ¿Sí? Créeme que sigue aquí. Mira, mira a la Lulú, mira a la Lulú. Está aquí, está aquí. La voy a pillar, ¿eh? La voy a pillar con el gancho. Pero me voy, ¿eh? Está aquí 100%, te lo digo ya. Sí, sí, sí. 100%, ¿eh? Vale. Me daña ahí. Sigue aquí, pero escúchame, está entrando a entrar por línea, pero es que sigue aquí. Porque si no, ya estaría en top lane. Es que, ¿dónde va a estar o no? Si no. Ya, ya, ya. En top lane le están tirando a la base. Estamos chilling. Tengo mana para una rotación solo de habilidades. Mira, 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 mira. Se la ha visto, se la ha visto. Qué obvio, qué obvio, qué obvio. Se la ha visto. Una cosa bajo torre, da igual, ¿eh? Bajo torre le damos, ¿eh? Vale. Si viene bajo torre. Vale, cuidado, ¿eh? ¿Con Lilia? ¿Ahora? No puedo. Oh, la polimorfia de Lulú. Qué lástima. Estaba 100% seguro que podíamos, ¿eh? Desde... Se muere, ¿no? Sí, vale, te la quedas. Te lo he dicho, sigue ahí, ¿eh? Es que sigue ahí, te lo he dicho. Es que podríamos matar... Podríamos one-tapear a Vayne, ¿eh? Bueno, han tirado todo, ¿eh? Sí. Está bien. Con el limpiar y todo. Vale, eh... En vez de hacer esta mierda ya prontito. Pero bueno, vamos bien. Vamos genial, vamos genial, vamos genial. A tener vuelta a mirar el mapa. Estamos... Está Lilia Perma embalding porque no puede hacer otra cosa. Y el Nasus, gracias a esto, está farmeando con el jungler allí. Y... Con todo, así que bien. Vale, vamos a intentar ir con esta gente. Vamos a pillar esto. Vamos a pillar esto y nos vamos ya directamente parados en mi lane. Vale. Y el dragón... Puedes haceros el dragón, ¿no? El dragón estaría interesante pillarlo. Sí, sí. De hecho, tú puedes ir... Podemos ir yo poniendo bien pollos y tú por ahí buscando alguna, ¿eh? Sí, sí, sí. Comprar algún... De hecho, ya supo entrar con mi gancho también, ¿eh? Sí. Intentar entrar por aquí... Lo bueno es que ya empiezo a tener vida. Luego voy a intentar caer botón. Vale, vale. Me voy. Cuidado. ¿Qué tal esto? Vale. Buenísima. Buenísima. O sea, buenísima. Tengo aquí... Tengo ulti prácticamente, ¿eh? Vale. Vamos a quitar esto. Bueno, hay que huar... Por si acaso... Viene a medio, viene a medio, viene a medio. Voy, voy, voy. Tengo la R ahora, ¿eh? Vale. Tres segundos. Vale. Vamos a pillar a la Lulu, ¿eh? La pillo, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Uy, si la pillo. Uy, flash, ¿eh? Vale. Uy, si la llega a enganchar, ¿eh? Si la viene a enganchar. Yo me tiro, ¿eh? Que tengo la W. Rápido, pues. Que tengo la ulti. Voy a parar esta. Voy a parar esta cuando venga. Venga, crack. Sí, me he quedado sin la R, tío. Qué lástima. ¿Se muere? ¿O no? ¡Esa es, señor! Vale. Si la pillas, la... Está muerta. Vale. ¡Corre, cuido, la torre! Me voy a escapar. Bueno. ¡No! Parecía que hubiera que se quedó, ¿eh? Hostia. Cuidado, ¿eh? La Lilia mete mucho. Me curo con la pasiva, menos nada. Bueno, se ha muerto. Qué pena, no puedo engancharse. Me acerco un poquito el engancho. Lo bueno es que tengo ya el... En nada tengo ya el abrazo. Está aquí, ¿eh? Se puede morir esto, ¿eh? Buah. Tengo que ir, aunque no tenga... Aunque no tenga guía. Buah, se muere. Está muerta. A ver si puedes llegar. ¡Nice! A ver si puedes llevarte tú esto, tú. Estás sin vida, ¿eh? Buah, no puede, ¿no? A ver, deja de resetear. A resetear. Lo bueno es que tenemos al Nasus puceando ahí, ¿eh? Estoy yendo. No, ahora sí que me voy, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora sí que me voy. El Nasus está allí, pasándoselo muy bien, ¿eh? Míralo, míralo. Míralo. Qué animal. Intentarlo aquí, ¿no? El Nasus va volando. Se lo está pasando muy bien. Voy a intentarlo, ¿no? ¿Ves tú? Si no gastes la R's... Bueno, tarda aquí. Pero si te lo sacas... ¡No! ¡Pero hombre! ¡Pamí! ¡Pamí, hombre! Estoy viniendo, estoy viniendo. O sea, haces tiempo hacia Lulú. ¿Vale? ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Oh! ¿Lo matas? No, es que he gastado las habilidades para llegar. Bueno, está bien. ¡Dale ahí! ¡Esa es ahora esa! ¡Véngame! ¡Esta es! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¿Has visto cómo me lo llevamos? ¿No has confiado, eh? Sí, 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 sí. Me lo he llevado. Y doble kill y me llevo el dinero encima. ¡Butísimo! Le le he dado para mí. Vale. ¡Ay, se muere! ¡Buenísima! ¡Ay, lástima aquí, lo veis! Sí, es que he pasado por debajo de las torres. Ha sido extremadamente greedy de lo que he hecho. Te ha quitado limpiar, ¿eh? Vale. ¡Ay, qué buena! ¡Bonk! Sabía, digo, de nadie. ¡Bonk! Y un poquito más de carga para el señor. ¿Decapa? ¡No! ¡Ay! Y la ha hecho muy bien el de Asugo, ¿eh? ¡Ay! A ver si se le da lía. Lo bueno es que tenemos al Bonk Master, ¿eh? No, no llega. ¡Oh! Vamos a ir al Bonk Master. ¡Bonk o Master! Lo que pica en el Asus no tiene ningún tipo de sentido. O sea, claro, es que mientras nos estaban campeando nosotros, este señor estaba farmeando arriba. Claro, claro, claro. Es lo que te he dicho. Y aún así, 9, 3, 4, 6, 10, ¿sabes? Y esta torre la tiramos. Vale. Voy a juntarme contigo ya. Vale. Bike no tiene... Ahí no tiene... No tiene cleans, ¿eh? Vale. Vamos a limpiar aquí hasta esto, ¿eh? A ver si me lo puedo llevar yo. Ojo, viene aquí, ¿eh? Viene aquí. Voy a tirar U doble, ¿eh? Directamente a la esta. ¿Vale? Vale, nice. Buenas tardes. Vendemos aquí para hablar de un problema de comunicación. Vamos a hacernos esto, ¿no? Ya estamos. Cuidado que tienes ahí un ping. Sí, lo voy a tirar. Dale, nice. Pues nos lo podemos hacer, ¿eh? Sí, sí. Voy a poner aquí trampitas. Vale, quédate aquí conmigo. Que se lo hagan. Nosotros no tenemos daño. Ojo, que va a venir. Poco a poco. Va a venir 100%. Tú ponte aquí. Sí, hombre. Vendrá la Lulu ahora. La pillo, la pillo, ¿eh? ¡Vente, la entro! ¡Ahí está! Buenas tardes, señora. ¿Cómo está usted? Voy a entrarle, ¿eh? La pillo, la pillo, ¿eh? ¿Vale? Cuidado, que te engancho yo con la U doble. ¡No! Es que soy muy blandito. Soy muy blandito. El Yasuo ahora le entra. Vale, ahí. ¡Oh! Qué bien lo ha hecho Yasuo. No sé si ha sido Potra o Esquiel chat. Pues el chat. No sé, pero ahí me lo he llevado, ¿eh? ¡Vamos! ¡Que lo engancho! Vale, bien, bien, bien. Vale, nice. ¡Ojo! Que me hago la triple aquí. ¡Anda va! ¡Tú aquí dentro de tu torre! Buena, 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 buena. Tengo el Yomu ya, ¿eh? ¡Ay, el Nasus! El del Bonk. Mira, Nasus. Tenemos esto, Nasus, hijo. Nasus, Nasus, vete. Me lo estoy pasando muy bien. No me gustaría que terminara muy pronto esta partida, ¿eh? Hablamos 20 minutos ya, ¿eh? Ya, ya, ya. No, no. En plan, vamos a jugar para terminarla, ¿sabes? Pero si se va a la arca un poquito, mejor. ¿Eh? ¿Hacemos otra vez lo mismo? Sí, 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 sí. Aquí no tienen guard, ¿eh? Aquí no tienen guard. Me falta maná, ¿no? ¿O qué? Nah, me da suficiente para tirar una... Tengo las lágrimas. Por eso me parece que tengo menos maná. Vale, yo tengo lo del anti-wars directamente, ¿eh? Pues mira si tiene aquí guard y nos metemos ahí directamente, ¿eh? Vale. A ver si no tiene guard aquí. Si la liamos aquí. Vale, vale. Espérate, espérate aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. Si la Lul se come otra vez lo mismo, ¿verdad? Mira, mira, mira. O no, ¿eh? Quieto, quieto, quieto. Yo me sigo aquí esperando, ¿eh? Mira, 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 mira. ¿Vale? Van a venir, van a venir, van a venir. Sí, 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 siempre. El problema es que a lo mejor lo han parido para acá, pero por aquí van a pasar. La Lul se lo está pensando, chavales. Este nos voy, nos voy. Si no es la Lul se le da la vaina por aquí, que es lo mismo, ¿eh? Escúchame, tengo aquí a los primos hermanos que tienen hambre. Van a venir, o sea... No, no van, ¿eh? Hostia. No vienes tú, vamos para allá. A ver, por aquí tendrá que venir también. ¿Volvemos? Vale, van a bucear, ¿eh? Hostia, tío, son unos animales. Venga, va. Sí, sí, sí. Voy a tirar esto. Vamos. ¡Ay! Enganché la vaina. La vaina. Bueno, aquí yo engancho esta que si no se va a escapar, ¿eh? Vamos a pillar. Vale, cuidado. Hacemos esto. No puedo entrar aún. La vaina. Están todos ahí esperando como... Pusen ahí a tope, ¿eh? Ten cuidado, ten cuidado. Que viene a hera y ya subo. Bueno. Está buena, ¿eh? Ojo. ¡Yay! ¡Ay, qué bonito! Vamos, ¿eh? ¡Ay, qué buena! ¡Vamos! 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 ¡Pochi! ¡La Pochi! ¡No! ¡Oh, le he jugado muy bonito, eh! Está muy bonito. Ha estado precioso. Mientras tanto. Escúchame, que yo llego ahora medio. No pueden pusear, ¿eh? Y el Nasus está aquí de chip. El Nasus está jugando el Bon Commander, ¿sabéis? Te miro y te puseo. Vale, tengo espadón ahora ya del Geo. ¡Qué lástima, eh! ¡Qué lástima, qué lástima! O sea, la incómoda tiene que estar la vaina para que se haga, pues es limpiar. Y Mikael, o sea, literalmente tienen tres maneras de quitarse los stuns. Ya hace yo que se la quita muy rápido. De los frustrados que están, ¿eh? Vale, en dos minutos sale esto, ¿eh? Yo mejor puse la doble, ¿no? O dejarle a Nasus dos medio. Es que nosotros deberíamos trapear. También podemos hacerlo de las trampas, ¿eh? En lugares así. Espérame, espérame. Que no te vean. ¿Dónde será por este? Sí, sí, sí. Estoy llegando con la W. ¿Tú piensas? Yo creo que sí. Se come esto, mira. Vale, vale, vale. Yo también llego. ¡Pero si te das, hombre! ¡No llego! Me la, bátalo. No, no. Me la guardo. Me la guardo. Vale, tenemos que pusear esto, ¿eh? Sí, sí, sí. Puedes meter aquí pimpollos, ¿eh? Si alguien viene, se los comerá después. Si intentan defenderlo. Yo me voy a esconder aquí, de hecho. Voy a enganchar, ¿eh? A ver, si Nasus quiere, tira eso, ¿eh? Vale. Tú te quedas aquí, ¿eh? Vale, cuidado con la Vayne ahora. Le damos a todos. Cuidado. No, no, no. ¿No puede? Vale. Vale. Uf. Intento, pero... Yo paro, ¿no? Es que siempre es... Siempre estamos... No, no, no. Sí, está bien. Mira, mira, Modlin. El problema es que... Nos falta siempre a Yasu para hacer el cojito. Sí, siempre nos falta alguien. Bueno. ¡Oh! ¡Oh! Ha flasheado, ¿eh? Ha flasheado, ¿eh? ¡Ay! Ojo, ¿eh? La Vayne, ¿eh? Esto cabrea, ¿eh? La Yasu, hijo, que tiene ese inhibidor abierto, ¿eh? Vaya, lo tienes un inhibidor aquí. La Yasu no tiene inhibidor ahí, le da igual, ¿eh? ¿Te capas? Sí, 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 sí. Vale, necesito pillar esto. Aguantar más. Te va, ¿no? ¡Oh! ¡Qué bien lo ha hecho! Ojo a la Vayne, ¿eh? Al final se ha fedeado, ¿eh? ¡Qué puta! Tú que no querías terminar pronto y mira ahora, ¿eh? Ahora has tuyo. Sí, sí, sí. Bueno, ahora ve. Ahora he jugado contra él. No, no, que lo mate. Se muere, se muere. Es que le ha tirado el decai. Es buena, ¿eh? Sí, sí, hombre. Se le nota, ¿sabes? Vale, pues tenemos... Guay. Y el alma de dragón si nos... Es que el problema es que tiene esto, esto, o sea... Esto y el otro. Para quitarse el CC. Y la invisibilidad. Sí, sí, sí. Voy a pusear esto para ir al... Vayamos para el dragón. De hecho, a lo mejor el Asus debería ir a Tom y hasta nosotros al dragón. Y que se junte luego. Sí, sí. Porque el Asus si lo dejan solo, sí que le tira la base. Sí. Me falta 100... No me da para el G aún. Intentar entrar. Hay que hacer el full engage, yo creo, la Vayne. Pero nada, como tiene el puñetero año, me da ese de los huevos. Los tanques de tan poco igual, ¿sabes? Estoy yendo. Voy quitando War, chido. Vale. Puedo tirar la R, ¿eh? Bueno, tengo mucho quitarte Wars. Pero los knockers no te los quitas, crack. He matado a la Vayne, ¿eh? Vale. A ver si puedo entrar aquí. El Nasus está full vida, pero va a intentar terminar. En plan, haz mucho tiempo. Simplemente haz tiempo. Si haces tiempo, ya está. ¿Vale? Vale. ¿Te cargas aquí? No, los escudos. Que no vaqueen, ¿eh? Que no vaqueen y ya está. No, no, no. Vale, ya está. Bien, bien, bien. Vale, guys. ¿Vale? ¿Te pego? Vale, buena. ¡Dale! Buena. ¿Que no vaqueen? ¿Que no vaqueen? No, no, ¿qué coño vaquear? Un tío aquí... Nasus termina, ¿eh? Nasus termina. ¿Vale? No llegó. ¡Ay! ¡Pero se la ha cortado! Bueno, se muere. Da igual, da igual, da igual. Habéis hecho vuestra misión. Soldado caído. ¡Soldado! ¡Corre tú, Pochi! ¡Pochi! ¡Corre, Pochi! ¡Hala, Pochi! ¡La Pochi back! Tenemos que hacer... Ahora sí que podremos hacer la de las campeadas en los arbustos estos, porque estará todo... Sí. Tengo que hacer la del Metal Gear, ¿eh? Tienes que intentarlo. Está en la vida, en verdad. Si vas... Si tienes el salto, yo creo que no puedes llegar, ¿eh? ¿Tú crees? Vale. Me estarán esperando, ¿eh? Tiene guard para poner. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, Pochi! ¡Corre, Pochi! ¡La Pochi back! ¡Sí, sí! ¡Sí, señor! ¡Cripte counts! ¡Eso tilte a la vez! ¡Hala! Bueno, gente, nos vemos en el siguiente capítulo de BreakingBot. Suscribiros, darle like. Hasta luego. ¡Chao, chao! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.